Podría deciros que dentro de un par de días, este sábado, es el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Lunar, pero... Sin irme alejo de la realidad, es que hace unos días pedimos comida china con unos amigos en casa y siempre que pido comida china, me refiero a comida china de estas de restaurantes de barrio, nunca, nunca me pueden faltar los rollitos. Siempre me pido algún rollito porque están buenísimos, me encantan, y dije, ¿por qué no? Vamos a preparar un montón, a congelarlos y tener para cuando me apetezca. Voy a hacer esta receta súper fácil, bastante parecido a todos los que venden en los restaurantes de aquí. Receta de la salsa agridulce casera incluida. Os dejo como siempre abajo en la cajita de descripciones todos los ingredientes, si existiría algún sustituto de cada uno de ellos. Estamos con todo esto del Año Nuevo Chino, os quiero dejar también otra receta que grabé anteriormente por si queréis echarle un vistazo, preparar alguna, todo eso también, abajo en la cajita de descripciones. Y empezamos. Amo los rollitos. Lo primero de todo es preparar los ingredientes que van a ir en el relleno. Por aquí vamos a picar un poco de ajo. También voy a picar un poco de jengibre, estas son las típicas cosas que podéis utilizar más o menos cantidad según vuestro gusto, de hecho podéis customizar bastante vuestro relleno. Ajustarlo a las proporciones de los ingredientes que más os guste. A continuación el ingrediente protagonista que es el repollo, que lo vamos a cortar en julianas. Yo lo estoy cogiendo ojita, ojita, porque ya veis que este repollo es enorme y para que no se ponga malo. Pero si tenéis un repollo chiquitito o mitad de repollo o un cuarto repollo, pues lo podéis cortar directamente en juliana y se os va a hacer muchísimo más fácil. Esto ahora mismo parece un montón, pero cuando lo cocinemos bajará. Le voy a poner zanahoria, que siempre me gusta como darle un toquecito de color. Como lo llamo yo, para darle un toque rico a comida china, quiero ponerle también setas shiitake. Estas son las míticas que se utilizan en la cocina china, que son deshidratadas porque así tiene un aroma muchísimo más fuerte. Ya han estado hidratándose en agua caliente por unos 15 minutos más o menos. E igual, cortado en rodajas finas. Este es un ingrediente opcional, pero le da un sabor muy bueno. También un toque de cebolleta china, que es el otro ingrediente por excelencia, que se le puedo poner a un montón de cosas como extra de sabor. Y por último, que eso es para darle un poco más de cuerpo, más textura, fideos vermicelli. Que son fideos de soja, que he tenido también hidratando ya por media hora en agua tibia, básicamente hasta que ha cedido y se ha vuelto flexible, pero no está cocinado. Esas son las que estoy utilizando justo en ese momento, pero bueno, que hay un montón de marcas y de hecho esto lo venden ya prácticamente en cualquier supermercado de estos grandecitos, en la sección de productos extranjeros. Y esto también lo voy a picar un poco, por encima. Carne picada, que casi se me olvida mencionarlo, pero porque ya está hecho, lo tengo por aquí listo. Todos los ingredientes preparados, ahora os cuento también con qué lo vamos a condimentar, que es poca cosa, pero vamos a ello. Vamos a calentar un chorro de aceite generoso en una sartén barra cazuela un poco grande, porque abulta todo mucho, ya habéis visto. Comenzamos dorando el ajo y el jengibre. Una vez haya soltado su aroma, vamos a agregar las setas y taque. A continuación la zanahoria y la cebolleta. Cuando veamos que la zanahoria y la cebolleta haya aflojado un poco, se haya ablandado un poco, agregamos la carne picada y lo vamos a dorar. La historia de todo esto es que la carne picada, cuanto más sueltecita quede, mejor. Así que lo suyo es ir removiéndolo todo el rato hasta que se cocine, que se dore por completo. Y ahora ya sí le voy a agregar los fideos cortados y el repollo. Voy a condimentarlo con salsa de soja ligera, sal a vuestro gusto, lo mismo con la pimienta blanca molida, azúcar, eso es opcional, pero un pelín de vinagre de arroz. Ahora, de otras maneras, como la carne picada ya está cocinada, a la que ablande un poco el repollo, podéis ir probándolo y corrigiéndolo el sabor según os convenga. El relleno estará listo cuando la col esté cocinada, no pasadísima, pero sí cocinada. Esto lo tenemos que sacar a un bol para que se enfríe por completo antes de montar los rollitos. También lo podéis dejar enfriando en la sartén, pero tenéis que tener en cuenta de que se va a cocinar un poco más por el calor residual de la sartén y que va a tardar más rato en enfriarse. Que sepáis que esto, en realidad, lo podéis comer así tal cual. Está buenísimo. En lo que el relleno se enfría, podemos aprovechar para ir preparando la salsa, que luego se tendrá que enfriar también, así que este es el momento perfecto. Voy a calentar en un cazo zumo de piña. Azúcar moreno. Vinagre de arroz. Salsa de soja ligera. Y ketchup. Esto lo voy a cocinar hasta que rompa a hervir, hasta que se disuelva el azúcar por completo e igual. Este es el momento de probar si os gusta más ácido y añadirle más vinagre o si os gusta más dulce. Mientras aquello ocurra, aquí también tengo un vasito con agua y meicena, que lo voy a mezclar bien, que esto lo vamos a utilizar a modo despesante para la salsa. Echamos el espesante al cazo y a remover a fuego bajito hasta que quede una salsa más o menos espesa, algo tal que así, que podemos apagar el fuego y a la que se enfríe se terminará de espesar. Ahora sí, momento de pasar a formar los rollitos. Voy a batir un huevo, aunque se podría utilizar agua también, que lo voy a utilizar a manera de pegamento para cerrar los rollitos. Y de más estoy utilizando en esta ocasión estos de aquí, que hay diferentes tamaños dependiendo de lo que os convenga. Y luego si no encontráis estos que lo venden en los supermercados asiáticos, chinos y tal, tenéis sustituto. Esto es súper sencillo. Vamos a coger una masa, ponemos relleno en una de las esquinas, lo envuelvo hasta el centro, cierro los dos extremos y termino de cerrar con la ayuda de un poco de huevo. Sinceramente pensaba que me van a salir bastantes más, pero los he rellenado muchísimo y a fuego medio. Para que quede un color uniforme, lo suyo es ir moviéndolo, sumergiéndolo y dándole vueltitas constantemente. ¡Listo! ¡Mirad! Vamos a rebañarlo en salsita y... ¡Mmm! Esto es todo delicioso. Fijaros que no lo he dorado muchísimo porque lo que voy a hacer es congelarlos, que no me los voy a comer evidentemente todos ahora. Y lo que voy a hacer la próxima vez, para cuando me apetezca, es sacar las unidades que vayamos a consumir, meterlas en la freidora de aire, que lo que hace es escurrir como el exceso de aceite. Aparte lo deja hiper, hiper crujiente. Que sé yo, para alguno que os preguntéis si se puede cocinar sin aceite, no freírlo en aceite y directamente freírlo en la freidora de aire, no lo sé, no tengo ni idea. Pero me he dejado por aquí unos cuantos sin cocinar y voy a probarlo. Voy a hacer el experimento, voy a hacer el de conejillo de indias y os cuento cómo ha salido y si merece la pena o si no, porque en realidad freírlo y luego volver a pasarlo por la freidora de aire para que escurra todo, todo, todo el aceite que le sobra es una muy buena opción. Y para los que queráis comerlo siempre, recién frito, que es como más rico está, nada. Bueno, cuando lleguéis a este paso freís solo los que vayáis a comer en el momento y el resto separaditos los metéis al congelador, los congeláis y cuando estén ya congelados... ¿Cuántas veces he dicho la palabra congelar? En menos de 10 segundos. Pero bueno, cuando ya estén congelados los metéis todo a una bolsita de congelación y ya, y los vais sacando a medida que lo vayáis queriendo comer. Yo voy a hacer lo mismo, pero así, ya frititos. Feliz Año Nuevo Lunar, aunque la mayoría os dé igual, y nosotros nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós! Así está. ¡Como! ¡Como! ¡Y tan mal! Es cierto que de color pues no es tan bonito y que las cosas fritas en su punto, pero... Probadísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!